Romper la Constitución es asediar y estigmatizar a la justicia, a la prensa y a la oposición. Genocidios son 100 masacres en un año y el silencio sobre el asesinato de 181 líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2023. Atentar contra el pueblo es permitir seis paros armados del ELN en el Chocó que confinaron a la fuerza en sus casas a 27.000 personas, mientras se le otorga al ELN la tranquilidad del cese al fuego concedido por parte del gobierno. Atacar la libertad es consentir, bajo la promesa de una paz total, 286 secuestros en 2023, un 72% más que en 2022. Desintegrar el país es tolerar el fuego y la guerra que organizaciones narco-criminales promueven en vastos territorios de la patria, donde no hay políticas claras para erradicar más de 230.000 hectáreas de coca. El Centro Democrático y sus congresistas dependen en cualquier escenario nacional e internacional la Constitución, la libertad y el Estado de Derecho. Colombia no está sola.